de la tarde con 8 minutos. ¿Cómo está? Bienvenidos a esta segunda emisión de Zona 3 a través del 91.5 de FM. Qué bueno que nos acompaña y que nosotros le acompañamos a usted en su trayecto en automóvil, en el camión, en el taxi, o si se encuentra usted en su oficina o en su hogar. Bueno, pues gracias y como siempre su participación es muy importante y valiosa para nosotros. Le recuerdo a través del 33 18 80 76 41. El equipo que hace posible esta emisión está bajo la producción de Gabriela Velasco, la asistencia de producción de Pepe Aldape, en los teléfonos de cabina le atiende Ceci Delgadillo y la operación de los controles técnicos a cargo de Erick Magaña. Comenzamos. Zona 3, el resumen. Mediante un desplegado, la iniciativa privada de Jalisco hizo un llamado a las autoridades federales a una pronta solución al conflicto entre ejidatarios del Zapote y el ASCT para las mejoras en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Por su parte, los industriales de Jalisco abandonaron la mesa de diálogo con los ejidatarios debido a que no cumplieron el acuerdo de no hacer más manifestaciones. Por su parte, ejidatarios del Zapote afirman que seguirán con los plantones y con las marchas en la Terminal 1 del aeropuerto de Guadalajara debido a la falta de acercamientos por parte de la autoridad. El Ayuntamiento Tapatío descartó que se realicen en el municipio operativos como en Zapopan contra los Uber piratas. Afirma que eso es labor de la Secretaría de Movilidad. La acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Verde contra la Reforma Electoral tiene elementos para proceder, así lo consideró el PRD en el Congreso Estatal. El modelo de la Fiscalía General fracasó y tras cuatro años se tiene que replantear con los cambios para la autonomía del Ministerio Público, señaló el PAN. Mientras que el senador priista Arturo Zamora, senador con licencia, sostiene que garantizar la autonomía de la Fiscalía en este nuevo sistema anticorrupción es positivo y no significa que el gobierno del Estado haya fracasado con el modelo. La compra de calentadores solares con recursos del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar se encuentra en proceso de licitación, adelantó el gobierno de Jalisco. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.2% a la alza con 49.129 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 17 pesos con 70 centavos y a la venta en 18 pesos con 50 centavos. El euro por su parte se cotiza a la compra en 19.98 y a la venta en 20.55 pesos. Zona Deportiva. En estos momentos México juega su partido ante Nueva Zelanda en busca de dar un paso firme a la calificación de la segunda ronda. Por su parte Portugal le ganó uno por cero a Rusia. Y el tenista alemán Boris Becker, quien llegó a ser número uno del mundo en su carrera, fue declarado en bancarrota. Esto en Gran Bretaña.